Malas Juntas es una banda granadina creada en el 2005, que surge del encuentro de músicos que proceden de diferentes estilos musicales, tales como el flamenco, rock, blues, funk, jazz y música étnica. Como resultado surge una fusión donde el estilo flamenco se une con los sonidos más duros y cálidos del rock, el funk y el blues. 42 edición del Festival de Música Joven de Andalucía, los días 3 y 4 de agosto en Alhama de Granada. ¡Gracias!